Sergio, vos estás de novio ahora. Sí, estoy de novio. ¿Cuánto hace? Hace un año y medio. ¿Ella te conocía antes? No, antes de lo que era, no. Si no, no estaría de novio conmigo. Y ponele, cuando vos la invitás a salir, ella entra a Google y pone Sergio Vitor, imágenes. Hay un problema. Hay un problema. Un problema gigante. Gigante. Sí, yo tengo una... Una contracara de lo que vos estás viendo ahora. Porque, a ver, yo tengo el gran defecto es el mal en todas las fotos. En todas. A ver, Fabián, el prensa de Racing, que está acá, que me acompañó, le mando un beso grande. Él es el peor. Me saca unas fotos horribles y después las sube a todos lados. El Olé tiene conmigo algo. Para mí tiene algo. Para mí tiene algo conmigo. ¿Y qué pasó? Cuando me conoce, mi actual novia, dice, mamá, estoy saliendo con un chico. Ah, sí, voy a jugar al fútbol. Ah, ¿cómo te vas a meter con un jugador de fútbol? Bueno. ¿Cómo se llama? Sergio Vitor. Se metió en el Google. Nada. Nada. Con esto te pusiste a salir. Y eso, para mí, es una contra. Claro, pero hay otras fotos que no sé si salís mal. Oh, no, pero esas salen buenísimas. Esas son buenísimas. Esa tuvo ángulo, tuvo todo eso. Esa fue estudiada. Esa fue estudiada. Esa fue estudiada. Yo sé de qué foto me hablas. Sí, 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 sí. No está. Le dije que van a tener un problema. No, está bien, pero, digamos, ¿ella sabía del incidente ese? Yo en ese momento estaba soltero. Sí. O sea, nadie te puede jugar. Yo estuve de novio cinco años. Sí. Cuatro años y medio. Y después estuve solo. Cuando me voy a Rafaela, yo me separo. Y, bueno, esas cosas pasan. Errores. Y yo tengo una recomendación final para eso, que después te la voy a decir. No, decíme ahora. No, la recomendación para los chicos que quieran mandar ese tipo de fotos es que siempre busquen el ángulo más. ¿Cuál es el ángulo? Tenemos una... Como que se vea más. Ponle, ahí cae una GoPro. Y el ángulo es siempre de allá, ¿me entendés? Siempre de... Siempre de arriba. No, de arriba no. Siempre de abajo. Ah. Siempre de abajo, siempre ahí, siempre ahí. ¿De abajo, digamos? No, como más grande. ¿Parado o parado? No, siempre sentado. ¿Sentado? ¿Por qué sentado? Sentado. ¡No! Y sentado, digamos, yo ponele que... Ay, no tengo un celular. Pasa, pasa. Ahí está. Acá el de Luciano es justo. Ah, no, no, no. Ponele. No, que yo voy a incursionar en el... Mirá, yo no la hice, pero he visto fotos de compañeros. A ver, yo no la hice porque la foto mía la viste. La foto mía fue de Cote. A ver. ¿Así, digamos? No, mirá. Yo te voy a mostrar. Yo he visto fotos de compañeros míos. Sí. No los voy a quemar porque se los llevan muy bien. Sentados desde abajo. Pero... Desde abajo. Pero que se vea solamente eso. Desde abajo. Desde abajo. Sí. Y parece que te llega hasta acá. No es mentira. Claro, no. Mentira. O sea... Es mentira. Es mentira. Y yo lo vi en la ducha, boludo. Yo me bañé con eso. O sea, que vos me decís que... Él sabe que estoy hablando. Pero... Él sabe. No, pero ¿por qué? O sea, vos me decís que haga esto. Claro. Esto y esto. Y de acostado eso. Y de acostado. Bueno, listo. Ahí está. Clases prácticas. Entonces, chino, Vitor. Gracias, chino. Gracias, chino. Gracias, chino.